Esto es Todo Deporte Noticias. Todo Deporte Noticias. Búscanos en Facebook como Todo Deporte BZ. Nos alistamos ahora para recibir a una de las disciplinas que más medallas le da el Cantón de Pérez Celedón en cada una de las justas deportivas y que precisamente una vez más estarán justas deportivas en Juegos Deportivos Nacionales. Para todos y cada uno de ellos no esperamos menos que, por qué no, nuevamente revalidar una campeonización absoluta. Entiéndase tanto en masculino como en femenino, pues que en este caso son liderados por el profesor Iván Fernández junto a un labreado, a un viejo representante del Cantón Peseteño en esta disciplina como en este caso Jason Martínez. Por ahí cada uno de los deportistas. Como usted lo dice, mucha honra, pero lo tomamos con mucha humildad. Hay muchos de los que ya han estado en estas justas anteriores que han ganado ese bicampeonato. Hay otros dos también que ahora van en otros deportes como lo es básquetbol y futbol sala, como lo es el caso de Sol y de Víctor. Pero creo que ahí vienen otros, ¿verdad? Vienen otras camadas nuevas que queremos lograr hacer lo que ya hemos anteriormente hecho. Y esperemos que así sea. El sacrificio de los muchachos que entrenan día a día aquí en el Polideportivo sin faltar. Hay unos que ellos sabrán lo que han faltado y lo que han entrenado. Y ahí es donde se ve reflejado en los medallajes en los Juegos Nacionales. Muy contenta. Este es mi último año en la categoría sub-18. Son mis últimos Juegos Nacionales. Entonces hay que estar entrenando. Estamos entrenando fuerte, la verdad, todo el equipo. Estamos muy unidos y esperando lo mejor y esperando defender igual el campeonato del año pasado. Yo he entrenado la verdad bastante y me siento bastante tranquila también. Pero igual siempre hay como esos nervios y esa presión como de llegar a hacer lo mejor a la competencia. Vamos a variar ahora la disciplina. Estaremos hablando de triatlón en este caso. Como Pablo Abarca va a estar pues representando a nuestro cantón en este caso. Esta edición 2017. Pablo Abarca estará presente junto a Nazario Corrales, su entrenador. En la imagen precisamente de Pablo Abarca junto con su entrenador. Como lo indicábamos hace un momento en torno a lo que va a ser esa disputa de las tres disciplinas. En lo que es el Polideportivo de Cartago. Junto a él estaremos ese domingo 9 de julio traduciéndole por medio de imágenes el desempeño de este ya repitente en Justas Deportivas. Estamos disfrutando de esto, de segunda vez que Pérez C. León representa. He representado Juegos Nacionales en la disciplina del triatlón. Y este año con Pablo. Pablo es un muchacho que es enfocadísimo en su disciplina. Sabe lo que quiere, sabe para dónde va. Y trabajar con muchachos así se vuelve más fácil. Son unos soldados del deporte y apasionados por lo que hacen. Y bueno, este año vamos a tratar de mejorar. A tratar no, vamos a ir a mejorar lo que hicimos el año pasado. Hay más experiencia, Pablo está más relajado. Y bueno, apoyar al cantón en lo más que se pueda en el deporte es lo más importante. Y que los niños se copien de esto, los jóvenes se copien de esto, se copien de esta disciplina tan bonita. Que siga creciendo y que Pérez C. León pueda llevar no uno, sino cinco, diez muchachos en triatlón en las próximas ediciones. Pablo, bueno, ya conoce el circuito para el que va. Es el mismo del año pasado. Pero fuera de eso, también Pablo ha tenido mucho roce. Ha competido en campeonato nacional, en golfito. Ha competido en una copa panamericana, en Guanacaste. Y ha tenido bastante roce con gente de mucho nivel. Entonces, está muy bien mentalmente y físicamente está muy bien para ir a disfrutar y a buscar un buen resultado. Sí, un orgullo y también una responsabilidad de ser el único en triatlón de Pérez C. León. Vamos a ir a mejorar los puestos del año pasado. Hemos entrenado, me siento con una actitud positiva. Vamos a ir a mejorar esos puestos. Ya vamos con más confianza, vamos más tranquilos. Conocemos el circuito. He tenido muchos roces con mis rivales. Incluso ya he podido establecer amistades con ellos. Sé cómo se maneja la competencia y vamos a ir a verlo todo. Se aproxima el turno ahora para la representación generaleña del voleibol masculino. Quienes, pues, en su mayoría del colegio Liceo Sinaí, van a estar, pues, viajando al Valle Central para competir en este caso en esta disciplina. La totalidad de los integrantes y por ahí, pues, precisamente cada uno de ellos quienes, pues, integran este grupo de trabajo. Tanto el entrenador como los asistentes y, por ende, también para todos y cada uno de los atletas. Creemos que podemos hacer un buen papel. Hemos tenido que inventárnosla porque aquí la eliminatoria era muy sencilla, era de dos juegos. Al final, ni uno de los dos pudo cuajar. Pero nosotros hemos tenido que intentar participar en el campeonato nacional juvenil en el cual todavía estamos. Y cada fogueo que se nos presente, pues, asistir, donde se nos invite, ir a corresponder de la manera que nosotros, pues, podemos hacerlo. Hemos intensificado los entrenamientos y, precisamente, estas semanas de vacaciones vamos a hacer doble sesión para que el equipo llegue a la puesta a punto, como podríamos decirlo técnicamente. No llegamos como favoritos, llegamos como un equipo sencillo. Te puedo decir que solo uno de estos muchachos ha estado en Juegos Deportivos Nacionales y no ha sido del equipo titular. Entonces, ahora que llevamos dos elementos en donde todos van a tener su primera experiencia, pues, ellos quieren salir por la puerta grande. Y te digo una cosa, otra cosa que motiva mucho es dónde se entrena, dónde se juega. Allá vamos a jugar en el gimnasio nacional, el máximo coliseo que tiene la provincia principal, la capital, y creemos que eso nos va a llevar a la motivación total. Pienso que va a ser algo muy bonito, y como usted lo dice, y son Juegos Nacionales, es la máxima competencia del deporte. Creo que va a ser una experiencia muy bonita. Sería la segunda vez para mí, pero creo que sería lo mejor, ya que tengo un equipo que me apoye 100%. Es el turno ahora del desfile de los integrantes de los equipos de voleibol de playa, tanto masculino como femenino, que también, por supuesto, tendrá el cantón generaleño, representación en este caso, en las canchas de Atillo. Por ahí estaremos junto a los deportistas para, de acuerdo con sus posibilidades, de acuerdo con sus limitaciones, van a estar compitiendo, van a estar entregando lo mejor de sí ante otras representaciones. Y que, pues, precisamente, no dudamos que estos dos equipos, uno masculino y otro femenino, darán lo mejor de sí para representar con honor y con dignidad a nuestro cantón peseteño. El desfile de los miembros del ajedrez, en este caso, otra de las disciplinas que en buena cantidad de, pues, medallas, se traduce el esfuerzo, el punto honor, el coraje, la dedicación de don Fernando Solano. Por ahí a todas y cada una de estas pequeñas que usted también ha tenido en todo Deporte Noticias. Bueno, ya las cámaras no le son ni ajenas a todas y cada una de ellas. Por supuesto, en este caso, esperamos, deseamos que les vaya muy bien, que puedan representar de la mejor manera posible a nuestro cantón. En este caso, en la segunda semana, van a estar compitiendo la segunda semana de actividad en las justas deportivas. Vamos a hacer el esfuerzo para llegar muy en alto este cantón con estos muchachos que llevamos. Tenemos muchas posibilidades. Para lograr grandes cosas hay que entrenar bajo el sol, bajo la lluvia, y eso es lo que estamos haciendo. En este momento estamos entrenando todos los días para lograr grandes resultados, que yo creo que sí los vamos a tener. Tenemos posibilidades en salto largo, con dos atletas que habían quedado de primer lugar en la eliminatoria. Los relevos también tienen muchas posibilidades. Los 100 y los 200 metros. Tenemos muchas posibilidades también en 5.000, en 10.000, en 3.000. Tenemos muchas posibilidades. Pues la verdad, súper, súper contenta. Como los años pasados, este año tenemos varias posibilidades de medallas. En todas prácticamente las pruebas en las que voy. Entonces, súper, súper motivada esas últimas semanas, poniéndole bastante para poder traer esas últimas medallas, porque son mis últimos juegos. Pues, son como los sentimientos encontrados, porque uno, pues, llevo más de 11 años de estar en el atletismo. Y, bueno, pues, sí, como dice usted, lo motiva uno para ponerle, porque son los últimos. Todo el mundo en los últimos quiere salir por la puerta grande. Y no es mi excepción, la verdad que también quiero salir por la puerta grande y ojalá que se me dé. Es el trasbambalinas, amigos, en todo Deporte de Noticias, que se vive en los vestidores. En la parte, pues, en este caso de abajo, como se diría popularmente, del gimnasio, en el polideportivo de Pérez Celedón. Aguardan, pues, el momento de poder desfilar con, en este caso, la indumentaria que van a lucir todos y cada uno de los 285 atletas del cantón de Pérez Celedón. En este caso, estos cuatro jóvenes, dos hombres, dos mujeres, representando a las disciplinas del atletismo, del boxeo, del voleibol y, por ende, también, en este caso, del tenis de mesa. Por ahí, a finas detalles, intercambian criterios, puntos de vista, así como también expectativas. Hay nerviosismo, claro, está en normal, máxime en esta edad en que se encuentran cada uno de ellos. Pues, un saludo cordial para todos y cada uno de ustedes. Sabemos que van a dar lo mejor de sí en las justas deportivas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!